A lo largo de nuestras vidas cada uno de nosotros ha llegado a ser testigo de hechos tanto sorprendentes como inexplicables. Cientos y hasta millones de evidencias han podido ser captadas por medio de cámaras de seguridad, celulares o incluso en equipos altamente desarrollados pertenecientes a las organizaciones gubernamentales más poderosas del mundo. Hemos llegado a presenciar imágenes que en su momento nos han dejado con un sinfín de preguntas sin respuesta al no creer lo que nuestros ojos están presenciando. En esta ocasión dejaremos a un lado estas imágenes aterradoras e insólitas que rondan en internet. Esta vez quiero mostrarte que para sorpresa de todos nosotros, en el mundo también existen sonidos que han dejado sorprendidos y temerosos a científicos y especialistas que hasta la fecha no han podido dar una explicación clara a lo que sus radares y micrófonos pudieron grabar. Colócate tus audífonos y presta mucha atención a los sonidos que estás a punto de escuchar, pues rondaremos desde los lugares más inmensos del espacio exterior hasta las zonas más profundas e inexploradas del océano en donde algo aterrador y fuera de nuestra imaginación aún se encuentra sin ser descubierto por el hombre. Pero antes de iniciar con este video quiero poner a prueba tus sentidos. Te reto a que escuches con mucha atención el siguiente material y me comentes en la caja de descripción qué es lo que sientes al percibir este sonido. Quédate hasta el final, pues te contaré la insólita y aterradora historia que envuelve este sonido que fue captado por primera vez en los años 40 en Reino Unido. Está de más mencionar que hasta nuestros días nadie ha podido explicar su aterrador origen y el por qué se convirtió en uno de los sucesos más temidos por millones de personas. Comenzamos. La antesala más escalofriante del infierno. Por fin ha abierto sus puertas. Sean bienvenidos al Tartau. Número 5 La grabación con la que iniciamos este top es uno de los misterios marinos más grandes e impresionantes de la historia. Fue captado por primera y única vez en las zonas más profundas de la Antártida el 5 de marzo de 1997 por el sistema de vigilancia sónica. A este insólito sonido trataron de relacionarlo con un enorme bloque de hielo teniendo contacto con el fondo marino. Pero después de analizarlo una y otra vez los científicos se percataron que a lo largo de la grabación este sonido parece alejarse cada vez más como si de un ser vivo de enormes dimensiones se tratara. Durante años este escalofriante material ha quedado sin explicación alguna, aún después de ser analizado incontables veces. Cientos de especialistas lo han relacionado con un animal que habita en uno de los abismos oceánicos que jamás ha sido explorado. La finalidad La finalidad Gracias por ver el video. Número 4 El puesto número 4 de este top se lo lleva un sonido similar al puesto número 5. La diferencia que ha aterrado por completo a los científicos es que afirman que para que este ruido pudiera ser captado por sus potentes radares el causante de este gemido debe ser un animal con un tamaño igual o mayor a los 100 metros. Si tomamos en cuenta que el animal marino más grande conocido por el hombre es la ballena azul que apenas alcanza los 24 metros de largo, nos hace preguntarnos qué es lo que se encuentra escondido en el océano y qué otra clase de animal o bestia de enorme tamaño aún no ha sido descubierta por el hombre. Presta mucha atención. Gracias. 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 Número 3 La siguiente grabación fue captada en el espacio exterior. Esta proviene de Miranda la luna más pequeña del planeta Urano. Este peculiar satélite fue descubierto por el astrónomo norteamericano Gerard Kuiper el 16 de febrero del año 1948. Pero no sólo su tamaño y forma son los que la hacen interesante y aterradora sino las ondas de radio que ésta desprende. Al modificar estas ondas para poder ser captadas al oído humano, nos damos cuenta que este simple satélite llega a ser más ruidoso que planetas 100 veces más grandes que él. A lo largo de los años, muchos científicos han afirmado que estas extrañas ondas que desprende Miranda llegan a sonar de manera inteligente como si de alguna forma de comunicación se tratara. O incluso han llegado a suponer que podría tratarse de algún medio de transporte camuflajeado que vigila tranquilamente desde el espacio. ¿ furiosamente se trataron a su granatsuática? Para poder permanecer se trataría con la sensación de todos los cielos cuando wranie en обратla en el espacio. Si sonis un nivel cercano, generator en problemas considera el cierto immunos cumplidos con los paraber Brothers desprende. Estoy muyando a lo largo de los serviciosernen%. Número 2 Don Goyo es un volcán activo localizado en el centro de México. Esta colosal montaña es mundialmente reconocida no solo por la historia y su enorme tamaño tan imponente, sino porque siempre se ha visto envuelta por un sinfín de sucesos paranormales y hasta avistamientos ovni que lo han definido durante décadas como una supuesta base alienígena. A esta serie de sucesos impresionantes se suma una grabación captada el 14 de octubre del año 2021 por las cámaras que transmiten en vivo el comportamiento de la montaña volcánica las 24 horas del día. A altas horas de la noche un extraño sonido pudo ser percibido por los micrófonos que rodean el imponente volcán, seguido de una serie de perros que también pudieron percatarse de este extraño suceso. El aterrador grito que quedó captado hasta la fecha no ha podido ser explicado por especialistas y hasta aficionados, sumando una escalofriante evidencia más a los enigmas de este volcán que no podemos siquiera imaginar. Número 1 El audio que se lleva la estafeta de este top proviene de las profundidades del océano. El hecho de imaginar que cientos de sonidos han sido captados sin poder tener respuesta alguna de qué es lo que los produce causa miedo y terror a todo aquel que ha llegado a escucharlos. El siguiente sonido fue captado hace más de una década por un grupo de biólogos marinos pertenecientes a la NOA. En él pueden captarse algunos cantos emitidos por ballenas pero a la par también son percibidos algunos sonidos que no han sido identificados ni mucho menos asignados a alguna especie marina conocida. Durante años a los sonidos que acompañan el canto de las ballenas se dice que podrían pertenecer a sirenas o a una especie de híbrido entre humano y pez. También se ha formulado que éstas podrían viajar junto a los enormes mamíferos marinos para poder tener algún tipo de protección. Suena realmente aterrador el poder escuchar esta grabación ni creer que debajo del agua podría encontrarse una especie jamás vista por el hombre y que tal vez siempre se encuentra observándonos desde las profundidades. Antes de culminar quiero contarte sobre el sonido que escuchaste al principio del vídeo. Este aterrador sonido es conocido como el zumbido y su primer registro se dio a conocer en los años 40 en Reino Unido. Todo comenzó cuando una gran cantidad de personas decían escuchar un extraño ruido que misteriosamente permanecía en sus cabezas durante varios minutos. Lo extraño es que otras personas aseguraron no poder escucharlo por lo que al principio trató de relacionarse con algún tipo de maquinaria de grandes dimensiones que tal vez era la causante de este supuesto enigma. También trató de relacionarse con algún mal médico pero después de analizar y tratar a todas las personas que aseguraban escuchar este sonido, todo lo relacionado a alguna extraña enfermedad quedó completamente descartado. Las alarmas se encendieron cuando al pasar de algunos meses varias decenas de personas decidieron acabar con sus vidas. Estos mencionaron segundos antes de morir que preferían hacer cualquier cosa antes de seguir escuchando ese aterrador zumbido. Al pasar de los días el sonido que mataba de forma tan inquietante dejó de escucharse con menos frecuencia hasta casi llegar a desaparecer por completo. Años más tarde y dejando de lado el insólito suceso la gente trató de recuperar su vida normal pero hasta nuestros días aún viven con el terror de que en el momento menos esperado puedan llegar a escuchar dentro de sus cabezas el tan temido zumbido. Si mi contenido te gustó no olvides darle me gusta al video y compartirlo con amigos, familiares y conocidos. Recuerda que todos son bienvenidos al tártaro. Suscríbete y después de haberlo hecho activa la campanita de notificaciones para que esta plataforma te avise cuando suba contenido nuevo. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones! 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 Gracias.